Michelob Amber Boc, una cerveza de Angeuser Buche, el estilo es Boc tradicional, la compré en Walmart por $35 pesos y la voy a servir en una pinta victoria. Este estilo de cerveza Boc es originario de la ciudad de Einbeck en Alemania y muchas veces quiere decir, bueno en alemán dicen Einbeck y hacen referencia a una cabra macho, según lo que estuve investigando en internet y bueno empezamos con una a la vista con un color marrón brillante con algunos destellos violeta y la gasificación bastante tranquila. Un punto importante es que esta Michelob por el estilo Boc, a diferencia de la Michelob Ultra, no es recomendable que la tomes muy fría porque si no se pueden perder las notas en el sabor. Muy fría te vas a ver muy refrescante pero casi no vas a advertir las notas gustativas que tiene. Y bien, en la presencia, ya la dije, destaca el color marrón con destellos violetas más o menos y la cabeza pues casi ya se disuelve, blanquecina y pues creo que ya es todo lo que podemos ver en la presencia. Como quiera no se ve mal, ahí sigue como la delgada línea blanca sobre la superficie. Pasamos ahora al aroma. Siempre antes de olerla hay que agitar un poco el vaso. Es muy limpio, muy limpio el aroma pero destaca un poco de aromas caramelizados, ligeramente tostado. Vamos a pasar ahora al sabor. Tiene un... Un dulce, dulce amargor. Destaca primero las notas tostadas. Podría ser de malvavisco. Y después se hace un poco más anuesado el sabor. Es decir, aparece un poco de nuez. Probablemente algo de chocolate al final. No, más que nada nuez. Empieza primero con malvavisco. Bueno, con mantas tostadas de malvavisco. Luego sigue el... Las nueces. El final es... Limpio. Bueno, entre limpio un poco... Un poco refrescante. Bastante agradable. Y vamos a ver el retrogusto. Los mismos, los mismos factores sensoriales. Entonces, no cambia nada. Sin embargo, el dulzor es muy... Muy sutil. Es decir, no está en palagosa ni mucho menos. Y el lúpulo no es detectable, pero ahí está. Porque le otorga cierta resistencia a la malta. Lo que le hace que no esté en palagosa. Pasamos ahora a la sensación. El cuerpo es... De ligero a mediano. La textura es... Chispeante. Está bastante... Bastante carbonatada. Pero también lo sientes un poco... Con ligera consistencia... A jarabe. Y el final... Pues ya lo dije. Es limpio. La... Bueno. En conclusión... Una... Bok tradicional... Bastante... Pues sí, está bastante rica. No tiene nada que... No tengo nada que criticar de... Bueno, no tiene... ¿Cómo se llama? Retención. Nos queda pegada la... La espuma. Y por esto la... Califico con un... 6.3 como una buena... Una buena cerveza... Este... Una buena macro cerveza. Sin embargo... No la recomiendo... No la recomiendo... Porque... Por el... Precio de 35 pesos... Hay otra mejor que es... Bueno, que a mí me gustó más... Que también es del estilo... Me parece que Bok tradicional... Esta tiene, por ejemplo, 5 grados... Pero esta otra... Creo que es una... Jabalí Bok... Que de hecho es artesanal... Y esa... Me parece que estaba en 22 pesos... O 20 pesos también en... En... En Walmart... Que el... Era como una mini kawama... Y esa... Creo que sabía... Más a chocolate... Porque esta tiene más... Esencias a... Malvavisco, tostado y nuez... Pero aquella sabía... Más a chocolate... Se me hizo más rica... Este... Aquella... Y más barata... Aparte de que es artesanal... Y mexicana... Y pues esta... Chingadera gringa... Macro cerveza... También este estilo... Está padre cuando... Está así fresco... O en invierno... Bueno... Fresco o hace frío... En el verano no... No está muy... Muy recomendable... Este... Y finalmente... Como último dato a destacar... También de este estilo es la... Nochebuena... Y bueno... Eso es todo... Hasta luego...